Arca Hernández, insiste Solari, Hernández la lleva a un costado y sale muy bien el vigoroso zaguero de San Lorenzo, levanta Hernández, corta, juega por derecho otra vez Castellani, Castellani para Julián López se viene con ansiedad el flaco López, toca por el medio para Bogarín, abrió para Alexis Soto, cerca de Lario Soto, le pega el arco cruzado, batalla, el rebote le queda Solari, le pegó, gol, 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 de defensa y justicia de Santiago Solari, la tercera fue la vencida, el tercer remate al arco se le dio a Santiago Solari, que ahora se el topocillo delante de la tribuna del halcón de Varela, están celebrando el primero a los 33 minutos de la primera parte, una buena respuesta de batalla, rebote al costado, pero apareció Santiago Solari, cierta quietud en la defensa de San Lorenzo para ir a pescar ese rebote y raudo, dinámico, Pícaro, estuvo Solari atento para sacar el remate, fortísima, imposible para batalla, el que da batalla es el halcón de Varela, el defensa y justicia de Bacari, con Santiago Solari, que no está Solari, una multitud celebra al Borzada, el primer gol en la banda de Varela, lo festeja San Lorenzo 0, defensa y justicia 1, Solari, 34 minutos ahora de la primera parte.